Fuego Fatuo. Seguro que a muchos de vosotros os suena esto y probablemente lo habéis escuchado mientras jugáis al Pokémon, por ejemplo, pero no sabéis muy bien de qué se trata. El fuego fatuo es un fenómeno natural que consiste en la inflamación de ciertos materiales y compuestos como el fósforo o el metano. Cuando se produce se genera una llama de color verde similar a la que veríamos a través de unas gafas de visión nocturna o a la luz de la maldición Avada Kedavra lanzada por Voldemort. Esta fantástica combustión suele darse en lugares donde hay una gran concentración de materiales vegetales o cuerpos en descomposición, por sus altos niveles de fósforo y metano. La oxidación de estos compuestos provoca la llama verde. Aunque esta es la teoría más aceptada existen otros intentos de explicar el fenómeno. Se habla de un origen biológico. Algunos científicos atribuyen estas emanaciones a organismos bioluminiscentes y también de un origen eléctrico con luces generadas por rocas piezoeléctricas como el cuarzo. Los lugares ideales para hacer una acampada y contemplar este fenómeno son los pantanos, ciénagas, cementerios o panteones. Que sí, que ya sabemos lo que estáis pensando. Son lugares oscuros y terroríficos donde lo pensaríais dos veces antes de pasar la noche. Por eso a lo largo de los tiempos los avistamientos de fuego fatuo han sido atribuidos a leyendas siniestras y fantasmales. La gente pensaba que eran almas que escapaban del agua, o espíritus saliendo de sus tumbas. En la mitología japonesa, el fuego fatuo es uno de los poderes de los kitsune, criaturas espirituales que pueden adoptar diferentes formas. Kitsune significa zorro, que para los nipones es un animal inteligente y mágico, pero también tramposo. Se dice que utilizaban el fuego para desviar a los viajeros de los caminos que debían tomar. Estos seres han sido personajes recurrentes, como Shippo, el demonio zorro que acompaña a Inuyasha en el anime, y Kira Yukimura en Teen Wolf. Y hablando de fuegos misteriosos, no podíamos olvidarnos de los fuegos de San Telmo, que se pueden observar en el mar. Actualmente también te los puedes encontrar desde un avión. Consiste en un resplandor luminoso entre azulado y violeta, semejante a pequeñas chispas que saltan de los objetos metálicos y punzantes durante una tormenta en chiste. En realidad no es ninguna clase de fuego, es un plasma. Tiene su origen en la electricidad estática de la atmósfera. Los objetos puntiagudos o buenos conductores de la electricidad empiezan a desprender pequeños chasquidos o llamaradas por la ionización del aire dentro del campo eléctrico que originan estas tormentas. Este fenómeno toma su nombre de Erasmo de Formia, o San Elmo, patrón de los marineros. A lo largo de la historia muchos navegantes afirmaron haber sido testigos de la aparición de lenguas de fuego incandescente que bailaban sobre los mástiles de los barcos durante las tormentas. Los navegantes conocían bien estos fogonazos, puesto que se formaban en las puntas de los mástiles de los barcos, y aunque parecían estar en llamas, no se quemaban. En la Grecia antigua, la aparición de un único fuego de San Telmo se llamaba Helena, y cuando eran dos se llamaban Castor y Pollux. Los marineros galeses se referían a este fenómeno como Anguileisbrit, Cirios de los Espíritus, Velas del Santo Fantasma o San David. Para los rusos eran las luces de San Nicolás o San Pedro. ¿Y vosotros, tiktakers, os atreveríais a ir al pantano o al cementerio para ver si podéis ver algún resplandor? No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!